Bien pues aquí vamos a empezar a grabar lo que es este la calle hacia el Carmen Aquí pues vamos a empezar a grabar lo que es el Cantón el Carmen Aquí nos encontramos en parte de la cuesta del Cerro Bonito Ya rumbo hacia el Carmen Aquí nos encontramos en parte de la cuesta del Cerro Bonito Estamos aquí siempre en lo que es el camino hacia el Carmen Esta es la reconocida quebrada de Aguasarca Acá bajando la cuesta de lo que es el Cerro Bonito Esta es la cuesta del Cerro Bonito Y la que acabamos de enfocar atrás pues es la quebrada de Aguasarca Aguasarca es Quitate la guarda Fiti Bien pues estamos aquí en lo que es siempre la calle hacia el Carmen Donde pues estamos próximos a llegar lo que es el Amate Aquí cerca de la casa donde vivía antes Carlos Fuentes Calles reconocidas, personas reconocidas también En estas calles hacia el Carmen Muchas gracias ¡Suscríbete a lamala de Aguasarca! bien pues estamos aquí en lo que es el famoso amate acá pues siempre el camino lo que es la calle hacia el cantón el carmen aquí pues este famoso amate es donde las personas pues que saben caminar hacia este rumbo se podía descansar pero ahora como lo podemos ver ya pues prácticamente se está acabando la edad pues lo está terminando o no sé el tiempo a lo mejor pero no tiene muchas hojas como lo podemos ver aquí pues es el famoso amate hacia el la calle que va hacia el Carmen San Lucas la calle que va hacia el Carmen la calle que va hacia el Carmen y la que va hacia las marías ahora pues es una sola calle recta ya eso pues lo cerraron porque construyeron la calle más abajo que donde ahora es el trompillo antes pues aquí era el desvío lo que era el desvío de la crucita pues antes aquí era la calle hay mucho árbol mucha vegetación no se distingue bien pero aquí era la calle el desvío de la crucita y ahora pues la hicieron más abajo donde es ahora el desvío del trompillo que le dicen así es que vamos a seguir acá en esta ruta hacia el Carmen bien pues aquí ya estamos ya en lo que es el desvío del trompillo esta es la calle que va hacia San Lucas los zorros que le decían la urelón y aquí pues es la calle que va hacia el Carmen esta es la que vamos a seguir nosotros el Carmen salir por la crucita a salir los reyes y luego San Lucas acá pues nos vamos a ir nosotros en esta de acá esta calle esta es la calle que vamos a continuar y acá pues es la calle que va hacia San Lucas también los reyes aquí por el laurelón los zorros muchos al ver estos videos pues los van a recordar que va hacia Gracias.